Música Señores, buenas noches y bienvenidos a Líderes. Es un gusto recibir en nuestro set al invitado de hoy, el analista económico Pablo Herken-Krauer. Con Pablo vamos a hablar acerca de cuáles son los costos económicos que puede tener este escenario de incertidumbre política que estamos viviendo. Y también vamos a hablar acerca de cuáles son las perspectivas económicas para fin de año y para el año 2020. ¿Cuál va a ser el escenario económico del año 2020? Luego de la presentación del programa, nos lo cuenta Pablo Herken-Krauer. Líderes. Es presentado por Samsung. Tener una Smart TV nunca antes fue tan genial. Con la función Q-Smart accedes a todo el entretenimiento que quieras, desde tus redes sociales, estrenos y hasta partidos de fútbol. Disfruta de todas las opciones que tiene tu Smart TV, sin límites para tu entretenimiento. Además, podés administrar todos tus dispositivos con un solo control. Bienvenido al mundo premium de la tecnología Q-Smart. Bienvenido al futuro con Samsung. Estamos en compañía del señor Pablo Herken. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Y sácame el jugo. Muchas gracias, Pablo. Eso pretendo hacer. Bueno, Pablo, es bueno tenerte aquí y es bueno también no tener que presentarte, porque te conocen todos, así que podemos empezar a charlarte. Directamente. Directamente. Vamos al grano. Vamos al grano. Pablo, quiero empezar hablando del tema que hoy es recurrente. Todavía no se disipa la incertidumbre política, pero seguramente esto va a repercutir en la economía. Quiero saber cuál es tu opinión respecto a cuáles pueden ser las consecuencias o los costos que puede tener esto para la sociedad en materia económica. Bueno, la crisis política ya tiene sus efectos negativos. Nosotros ambicionábamos en el 2020 poder lograr lo que se llama el grado de inversión. Y lo voy a explicar para la gente. Es como que nos graduamos con una excelente calificación a nivel mundial y eso nos permitiría conseguir préstamos a tasas de interés más bajas, colocación de bonos soberanos, pagando tasas de interés más bajas. Y una imagen país positiva. Tener la imagen Uruguay, Chile, Perú, por citarte los casos de países que tienen el grado de inversión. Ahora todos estamos llegando al consenso de que vamos a demorarnos probablemente cuatro años. Entonces, medir el impacto de eso es difícil, pero ya es una derrota, porque lo pensábamos alcanzar en el 2018, el año pasado, pero estaba supeditado la victoria de Santiago Peña. Las calificadoras de riesgo país decían, no públicamente, pero decían, miren, con el candidato Santiago Peña, ganando las internas coloradas y ganando las generales, ustedes van a estar probablemente en el 2018 con ese sello de se gradúan, tienen el grado de inversión como buen país, Perú, Chile, Uruguay. Desafortunadamente no fue así. Entonces se habló del 2020, siempre y cuando, dijeron el presidente Mario Ado Benítez, continuara la misma política macroeconómica del cartillo, continuara la misma, las posibilidades de doble. Esta crisis frena, demora y ahí hay un costo importante. El otro costo es que la incertidumbre, la incertidumbre y justo julio había sido el menos malo de los meses y habían señales de un principio alentador, con mucho cuidado, de que probablemente lo peor estaría terminando. Terminando, estaría, todavía falta precisar eso y justo viene esto a frenar de nuevo en dos elementos que son fundamentales, la incertidumbre. La gente estaba como queriendo tener más ánimo y recuperar un poquitito del buen humor y esto le bajonea, le vuelve a ser muy miedoso. Clima de incertidumbre en términos del consumo, en términos de la inversión. Los inversionistas inmediatamente te llaman y te dicen, ¿qué hago, Pablo? ¿Paro ahora o sigo? Y dame un plazo. Tampoco quiero comprometerme en que tomes una decisión que finalmente te pueda perjudicar. Dame un plazo a que se defina cuándo se va a definir esto y cómo se va a definir, es un elemento. Y el otro tema, incertidumbre, vinculado a la confianza. Nuestro pueblo está muy desesperanzado, lo digo con mucha seguridad porque a mí me duele en la calle cuando te paran, te estiran y es cierto, te felicitan, te saludan, te demuestran cariñosamente, pero después te dicen, Pablo, sacanos de esta situación, te dicen, ¿cuándo podés sacarlo? Yo no puedo, yo no tengo magia y en estos días visto todavía más desesperanzado al pueblo, en términos de, ¿esto viene a crearnos un problema? Sí. Entonces, este sería un principio de introducción. Yo creo que muchas entidades van a rebajar sus estimaciones de crecimiento económico, que ya se rebajó. Acordate que esperábamos un 4% de crecimiento económico para este año, se bajó a 3,2%, ahora el Banco Central volvió a bajar a 1,5%, hay entidades como Itaú, BBVA, están en 1,7%, 1,6%, no están muy lejos y hay otras entidades que están con 1%. Puede ser que el crecimiento sea inferior al 1% en el 2019 por un factor que también ahora se vuelve a plantear con mucha fuerza, interna y externamente. ¿Vamos a tener gobernabilidad? ¿Vamos a tener un gobierno fuerte capaz de sacar adelante las muchas reformas de fondo, empezando por cuidar un presupuesto general de gasto 2020 que sea equilibrado, sin grandes aumentos, etcétera, etcétera? ¿O vamos a tener una situación de ingobernabilidad en el sentido de que el gobierno va a estar débil y hackeado? Ese es el primer escenario que te puedo plantear a la luz de la crisis política. Correcto, correcto. Ahora Pablo, me decía recién, teníamos en perspectiva obtener el grado de inversión en el año 2020 y con esto fácilmente pateamos para cuatro años más. Ahora, si se daba el juicio político y era destituido el presidente Abdo Benítez, ¿ese grado de inversión se planteaba mucho más allá de cuatro años? ¿Generan más incertidumbre en los mercados internacionales destituir a un presidente a través de un juicio político exprés? Mira, yo te diría en forma categórica... Sí, sí, porque la salida a través de un juicio político, si bien está bien establecida por nuestra Constitucional, desde afuera se mira como la última de las últimas alternativas para sacar a un gobierno soberanamente elegido por los votos. Entonces, a no ser que se cometa una criminalidad, así que hasta la comunidad diga, no, esto es una barbaridad, o sea, pero no, el efecto sería prácticamente igual. Y cuando yo digo cuatro años, ¿por qué? Porque la crisis política se da como consecuencia de un tema fundamental que las calificadoras de riesgo país miran, la renegociación y el tratado de Itaipú en el 2023, porque dicen, a partir de ahí se puede dibujar otro Paraguay totalmente distinto. ¿Ok? Entonces, por eso se dice, tenemos que esperar a ver qué es lo que Paraguay pide, qué es lo que Paraguay logra y cómo llega al 2023 y qué consigue. Entonces, por eso, el de los cuatro años a la espera. Si no hubiera ya el tema de Itaipú, por así, uno diría, bueno, a lo mejor dos años haciendo buen gobierno. Bueno, pero ellos ya están metidos, ya, no, yo necesito que se define el tema de Itaipú para saber qué Paraguay voy a dibujar a partir de 2023. Exactamente, y cómo nos califican. Pablo, comentaba acerca de que en julio era el mes menos malo dentro de este 2019 y todo pintaba como que podía haber un rebote para el segundo semestre. Obviamente que esta, digamos, desestabilización política afecta. Pues yo te pregunto, técnicamente hablando, la economía y el gobierno, ¿tiene herramientas o instrumentos como para paliar o de alguna manera activar medidas contracíclicas y hacer que vuelva a haber circulante, que se dinamice el consumo o no? Vamos a empezar por lo siguiente. ¿Por qué cae la economía paraguaya? Por una serie de factores externos que no podemos controlar o que no hemos podido controlar porque son externos. cae la producción por eso, o sea, si cae la producción de soja en casi 24% por condiciones climatológicas desfavorables, es algo que yo no puedo controlar. Tengo que esperar que se vuelva a sembrar y que se siembren más de 3 millones de hectáreas, que haya un buen clima y en marzo del próximo año yo diga, ok, vamos a levantar una buena producción, 20 o 30 o 40% más alta que la anterior, como el efecto rebote. Se me cayeron los precios internacionales de la soja, llegaron a estar por debajo de 300 dólares la tonelada. Tampoco controlo eso, tiene mucho que ver el conflicto entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, digamos. Argentina, Brasil, eso afecta lo que les vendo a brasileños, a Argentina, entonces no hay una varita mágica como para que yo pueda decir, ah, tu caída se debe en un 60 o 70% a factores externos. Y sí, bueno, yo puedo amortiguar en parte, a ver, obras públicas, bueno, veníamos gateando, se está empezando a acelerar, aceleremos más, seamos más vivos, más inteligentes, más rápidos, etc. Pero eso no me va a sacar de la crisis de la noche a la mañana, eso es lo que el Estado puede hacer para amortiguar los golpes, para suavizar los golpes, refinanciación de las deudas de los sectores productivos afectados, el agrícola, el ganadero, perfecto. Reducción de las tasas de interés, porque la tasa de interés del Banco Central ayuda, etc. Pero yo les digo categóricamente, no esperen una recuperación del consumo de la noche a la mañana o de la cantidad de circulante, porque hay que recuperar primero la producción, hay que recuperar primero la producción. Y se tiene que recuperar Argentina, se tiene que recuperar Brasil, para que yo diga, ah, están viniendo argentinos de vuelta a comprarnos. Los brasileños, y bueno, el real está un poco más fuerte que antes, hay más posibilidades de que vengan a comprarnos, pero las dos economías están con difíciles problemas. 0,8% crecería Brasil en el mejor de los casos, Argentina estaría cayendo 1,6% este año, el año pasado cayó 2,5, 2,6, y con el resultado del domingo, con esta derrota aplastante, yo diría casi humillante de Mauricio Macri, y ya la casi segura llegada al poder del kirchnerismo de vuelta, tenemos cuatro meses de turbulencias económicas cambiarias, fuertísimas en Argentina, que nos van a afectar, o por el lado del precio del dólar, o por el lado del contrabando que se va a dar. Correcto. Pablo, explícame algo. Yo entiendo, y se habló mucho durante este primer semestre de 2019, de la tormenta perfecta. El ministro de Hacienda frecuentemente justificaba la ralentización de la economía diciendo... En realidad es un término mío. La tormenta perfecta. Yo dije tormenta perfecta, ¿sí? Bueno, ahora... Benigno agarró... Bueno, hay un derecho de propiedad, tranquilo. Lo que quiero preguntarte, Pablo, es lo siguiente. Según tengo entendido, el sector primario representa el 12% de nuestro Producto Bruto Interno. Y eso otra vez, si desglosamos en agro, y en ganadería, pesca y forestal, el agro está en 9,5 aproximadamente, dentro del sector primario. Lo que no entiendo es, ¿cómo un sector que pesa el 12% de la economía por tener un problema climatológico sumado a un problema de cotización puede afectar a toda la economía en la magnitud con la que se afectó? Esa es una magnífica pregunta que me permite explicarle a la gente lo que la gente aparentemente no quiere saber. Cuando hablamos de ese peso, hablamos del peso en términos de la cantidad. Pero la producción de soja hay que levantarla, hay que sacarla del campo. Y si son 10 millones de toneladas, son 400 mil viajes, algunos dicen 500 mil viajes. ¿Quién saca esa producción? Y el sector de transporte. Cuando baja en 2 millones 700 mil toneladas y el sector de transporte dice, ayúdenme, o sea, esto es un golpazo para mí, menos viaje, menos flete, menos ingreso. Y a partir de ahí se da un efecto en cadena porque disminuye el consumo de gasoil, porque hay menos transporte, disminuye el pago de peajes, disminuye el pago a la que vende Yuyo, para el tereré, los talleres, las gomerías, por darte sectores pequeños que voy a decir, sí, pero eso es lo importante. No, 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 es que ahí duele mucho. Correcto. La estación de servicio dice, y bueno, no vendo, y qué hago con el mini shop que estaba por instalar, y bueno, no lo hago porque no hay recursos, y viene el distribuidor de combustible, ahí con el gran camión cisterna, y dice, no te puedo pagar porque no tengo, y el propietario del camión cisterna dice, espera un ratito, es que si vos no me pagás, yo tengo que pagar las cuotas de este vehículo que compré, porque es mi vehículo, y bueno, y qué ajo, y ahí se tranca, y la empresa vendedora de vehículos de todo tipo, no vende porque el dinero no circuló como tendría que haber circulado, y entonces dice, pero aquí voy a importar si no puedo venderle el stock que tengo, entonces importa menos, pierde el despachante, pierde el puerto privado, ¿por qué no importás como antes? es que no necesito importar, y están las empresas de barcazas, que son las que traen los productos, y llevan los productos, y dicen, tenemos menos negocio, o sea, ya no vamos a sacar la cantidad que se esperaba, y encima empieza a disminuir la importación, y entonces el propietario de la empresa de barcazas, le dice a un astillero, mira, no te puedo pagar hermano, porque la reparación que me hiciste no está, el astillero se va al banco, y dice, mira, yo no puedo pagarte el crédito que vos me habías pedido, ¿qué te quiero decir con esto? Un gran efecto de rango. Claro, no es importante la cantidad de producción que cae, sino el dinero que por esa caída en la cantidad, deja de circular en toda la economía, ese es el gran error que cometemos los paraguayos, al analizar el sector de la producción de campo, cuando no nos percatamos de que, no, 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 la soja es para unos pocos, pero por qué si siendo para unos pocos, o teniendo ese 8 o 9% la parte agrícola, digamos, serigo, pero por qué cuando cae, efecto dominó en todos los sectores, hablas con las agencias de publicidad y te dicen, desastre Pablo, y te dicen, y por qué, y por qué cayó la soja, y uno dice, pero qué culpa tiene la soja, con la publicidad, es que no permitió circular el dinero, bajó el consumo, y para qué vamos a publicitar si la gente no está vendiendo, o sea, el dinero de la producción de la soja específicamente, que es el dinero que más he estudiado, se multiplica 6 o 7 veces en el mercado paraguayo, 6 o 7 veces, gira enormemente, y dejó de girar cuánto este año, y por lo menos habrá dejado de girar 4 veces, 4 veces, porque se combinó la caída en cantidad, la caída de precios, y algunos otros problemas vinculados con mercados, entonces, eso es lo que se siente, por eso, cuánta plata dejó de entrar al país, mira, en el caso solamente de la producción campo, mínimamente 700 millones de dólares, pero vos me vas a decir, en este primer semestre, por así decírtelo, uno diría, no es gran cosa, te vuelvo a reiterar, ese dinero, ese convertido en guaraníes, convertido en 100 mil guaraníes, ese 100 mil pasa de, en poder de varias manos, el mismo billete gira, lo importante es que la gente entienda, que si nos sale una buena producción, no se compra, y no circula el dinero, entonces, ese efecto multiplicador, es brutal, efectivo, y yo a veces me preocupo, porque hasta incluso, funcionarios del gobierno, no llegan a entender la dimensión, de ese impacto indirecto, el impacto directo, te lo pueden medir, pero yo le digo, midan el impacto indirecto, hagan como que, no hay idea, como se muere todo, correcto, correcto, Pablo, hablemos un poco de, de historia, hace pocos meses atrás, en febrero, cumplimos 30 años, de la llegada de la democracia, y estuve mirando los números, en el website del Banco Central del Paraguay, y vi que el Producto Interno Bruto, per cápita, en el año 1990, era de 1.374 dólares, por paraguayo año, y 14 años después, en el año 2003, era de 1.378, una variación, de 4 guaraníes, en 14 años, pero de 1.900, del 2003, partiendo de 1.378, al 2018, 15 años después, el ingreso per cápita, por paraguayo, es de 5.800 dólares, dólares al año, hiciste un buen deber, así que hay, primero 14 años, post-strofner, donde solo se creció, 4 dólares, en el Producto Interno Bruto, por año, por habitante, y otros 15 años después, para completar estos 30, donde pasamos, 9.378, a 5.800, lo cual es, hice el cálculo, 320% de crecimiento, correctísimo, ¿qué pasó, Pablo? ¿Por qué dos, periodos, de 15 años, con resultados, tan diferentes, qué hicimos bien, en los últimos 15 años? No, hay una historia, económica, en democracia, que se inicia, en el 2003, o sea, ahí empezamos a hacernos serios, responsables, disciplinados, incorporamos a gente, de mucho valor, mucho valor, desde el punto de vista técnico, etcétera, y apostamos a institucionalizar, dos instituciones, claves, el Banco Central del Paraguay, independiente, técnico, profesionalizado, su objetivo fundamental, señores, lograr la menor inflación posible, correcto, cuidar la estabilidad de nuestra moneda en relación al dólar, digamos, lo cual no es fácil, no significa atajar, pero evitar que se dé un escape, etcétera. Hemos tenido, en los últimos, desde el 2003, los mejores miembros titulares del directorio del Banco Central y presidentes del Banco Central. voy a mencionarte simplemente el caso de Carlos Fernández Valdovino, el anterior, Jorge Corbalán, correcto, o sea, los dos primeros en terminar cinco años, antes no, antes un presidente del Banco Central duraba uno, dos años, etcétera, etcétera, nos hicimos serios, todo empezó con Dionisio Borda y con Nicanor Duarte Fruto, es el mérito de ellos, esto no quiere decir que yo sea partidario de Nicanor, fui partidario hasta el 2007 cuando le agarró la... Reelección. Le agarró la maldita obsesión por la reelección, digamos, y bueno, pero el mérito fue de ellos, él dio el respaldo a un equipo económico independiente que no era colorado en un gobierno colorado, ¿dónde se vio eso? Nunca. ¿Y qué hizo Dionisio? Dijo, todo mi equipo o nada. No, no, mirá que el viceministerio de tributación siempre suele ser político. No, 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 no. Andrea Neufeld, aparecieron los menonistas, Carlos Valdez, como ministro asesor de Economía de Nicanor, cinco años. Es Bergen, primero como ministro de Industria y después como ministro de Hacienda cuando sale Dionisio Borda y recuerdo bien la asunción de Ernesto cuando él dijo se va el mejor ministro de los 50 años. pasados y el desafío que yo tengo y donde está hoy Ernesto Bergen está en la dirección de Itaipú. Correcto. Entonces, marcamos una diferencia enorme. Entonces, la mitad es muy buena historia. A partir del año 2003. A partir de 2003. A partir de que empezamos a ser serios. Antes hicimos cosas interesantes pero vino la desgracia de 1998, 99, 2000, 2001, 2002. Cinco años horribles donde lo que habíamos avanzado se comió totalmente. Se retrocedió todo. Pablo, ¿quiere decir que más allá de la producción del campo y de la producción de la soja a partir del año 2003 aún teniendo muy buen ingreso en concepto del campo, si no se hubiese cuidado esa estabilidad de la moneda no hubiésemos estado como estamos? No, en absoluto. En absoluto porque justamente la producción, la riqueza se favorece cuando las reglas del juego son claras. Nosotros vivimos una situación parecida a la del 2019 en el 2015 cuando si bien no había caído mucho la producción de soja o hubo un empate pero hubo una brutal caída en el precio internacional que estaba 4.50 había llegado a 600 etcétera y llegó a 300 y algo fue brutal. Cayó Brasil una caída que no se había registrado nunca en su historia en la dimensión. Cayó dos años después digamos. Cayó la economía argentina o sea una serie de factores teníamos un contrabando masivo que venía de la Argentina media asunción vergonzosamente mudada a Clorinda sin distinción de clase sin distinción de clase ahí no había estaba el que se iba con el escarabajo o con la motito y con su señora trayendo los bultos aceite y estaba el 4x4 el Mercedes el BMW lo que vos quieras entonces y ahí también fue importante el Banco Central dijo vamos a bajar y bajó 1% la tasa de interés de referencia plan de refinanciamiento especial de socorro al sector productivo y ahí si acertaron algo más rápidamente aceleraron la inversión pública le metieron con todo la inversión pública fue el año más difícil el año más delicado crecimos apenas 3,5% el dólar se nos fue bastante casi 25% después se estabilizó perdimos casi mil millones de dólares en reserva pero teníamos buenas reservas por la disciplina que teníamos entonces yo no quiero imaginarme una situación de bonanza del campo en un escenario 1998 2002 que fue un desastre si te recordas el 2002 finalmente terminan renunciando el ministro de Hacienda James Paldin y el presidente del Banco Central Raúl Vera en el transcurso de ese año el dólar llegó a 8 mil en un día determinado terminamos a 7 mil 200 veníamos desde el 2001 con una altísima devaluación de casi el 50% después del 35% las crisis bancarias que se habían dado o sea eso y el default caímos en default si bien el castigo técnico del default viene en febrero del 2003 fue porque en diciembre del 2002 no pudimos pagar 21 millones de dólares por bonos del estado que estaban dolarizados en manos del sector privado yo pregunto ¿no existían 21 millones de dólares? y recuerdo bien que las reservas estaban en 500 pero si uno saca un poco menos que 500 entonces una idea y a lo mejor la situación era desesperante o no le dimos importancia por aquello de ah no va a suceder nada afortunadamente de inicio de Nicanor en el 2004 julio ya nos sacaron de esa situación y a partir de ahí vino el avance no ayuda y mucho en situaciones de bonanza o en situaciones de crisis tener buenas reglas del juego dos instituciones serias yo sumaría aduanas aduanas se ha institucionalizado muy bien me hubiera gustado decir senavitat ok se perdió una brillante oportunidad de mantenerla a soledad y alguna vez tenemos que admitir que hay funcionarios que deberían continuar independientemente de los gobiernos porque su labor es extraordinariamente útil y tienen experiencia para la función pública Federico es importantísimo el tema de la experiencia que vas ganando para saber administrar tus equipos las presiones político partidaria etc eso no se aprende en la universidad etc ahí y sudando Pablo me gustaría ilusionarme con un escenario futuro posiblemente no realista como te dije recién desde el año 2003 al año 2018 320% ha crecido nuestro producto interno bruto per cápita y me encantaría poder ilusionarme con un escenario en el cual cada 15 años triplicamos nuestro producto bruto interno pero en un contexto en el cual uno de nuestros principales motores de economía el agro ya no va a tener la fuerza que ha tenido se hace difícil vislumbrar tal escenario pero a lo mejor crecer duplicar o aumentar en un 50% nuestro producto como ves el futuro que desafíos tiene la economía para que terminado este boom de los commodities nosotros tengamos otras alternativas de motores y podamos mantener un ritmo no el mismo pero un ritmo interesante de crecimiento mira dijiste una una cuestión de extraordinaria verdad el fin del boom de los commodities el boom del precio de las materias primas ya sea la soja la carne etcétera eso duró hasta el 2012 hasta el 2013 por eso digo que bien hicimos los deberes en el 2013 2018 que a pesar de todos los factores externos negativos no caímos ok entonces yo replanteo esto y digo si seguimos haciendo bien los deberes probablemente no tengamos la misma velocidad de crecimiento eso te lo puede manifestar con mayor precisión César Barreto por ejemplo que claramente dice el potencial de crecimiento ya es más bajo que el potencial que teníamos antes hay que ver cómo subimos el potencial tu potencia cómo subimos entonces yo diría que el sector primario va a seguir haciendo lo suyo y aportando lo suyo pero ya no con la generosidad con los ingresos con el patrimonio y la riqueza de antes entonces hay que apuntalar algo algo más en un escenario donde nuestros dos vecinos tampoco nos ayudan y ahí la palabra mágica es yo no puedo esperar hasta el 2023 para definir el tema de Itaipú yo no puedo luego me dirá cómo se puede definir antes si hay que negociar cuando vence pero una cosa es llegar sabiendo qué vamos a negociar yo ya necesito ahora definir el país en base a lo que yo considero que quiero y puedo lograr después viene la negociación pero yo ya tengo que tener dibujado el país que quiero ok y ese país que yo quiero y que puedo lograr en la negociación ese es el país que yo ya tengo que anticipar al mundo ok que ya es distinto señores porque miren esto no tenía antes esto es lo que voy a tener ahora voy a tener que el 50% de la energía eléctrica me corresponde por derecho propio y puedo vender a quien quiera pero en realidad lo que quiero es venderle al Brasil a precios de mercado en el Brasil si eso pudiera darlo genial pero también voy a tener energía eléctrica barata para las empresas internacionales que quieran instalarse en el país ese dibujo yo no lo me puedo no puedo decir miren espérenme hasta el 2023 y ahí les voy a presentar el dibujo no ahora este 2019 por lo menos el bosquejo el mapa el diagrama o sea señores esto es lo que y estás seguro que vas a lograr yo creo que podemos lograr el mundo se va a entender así Paraguay cambia va a tener un nivel de potencia elevado correcto a partir del 2023 si eso no hacemos y nos quedamos en esta espera de discusión que es lo que queremos hacer realmente recién vamos a discutirlo en el 2023 no ¿cómo ayudaría las calificadoras de riesgo del país que vos le presentaras un dibujo? por más que vos dijeras mira esto te lo tengo que negociar todavía sí sabemos pero hasta ahora las calificadoras los miembros me dicen Pablo no sabemos lo que ustedes quieren ¿qué es lo que quieren? ¿quieren quedarse con mil millones de dólares que nos quedaríamos porque ya no habría deuda que pagar a partir del 2023 quieren energía eléctrica quieren el mercado brasileño quieren un mercado para todo el mundo pero ¿a quién? a Uruguay no se le puede vender Uruguay no quiere Chile sí pero la red de transmisión para Chile ¿quién financia? Bolivia no Bolivia tampoco quiere o sea entonces definanse y cuando ustedes se definen nosotros vamos a tener más seguridad de que ustedes van a salir ganando en el 2023 eso tenemos que hacer entonces Pablo entiendo que la economía tiene diferentes motores uno muy importante es el agro que hoy están dando a 180 kilómetros por hora pero que su potencial en los próximos años va a ser no pasar 100, 110 va a caer ese potencial por otro lado tengo otro motor y que es lo que me genera la industria de la energía que en este momento tiene un potencial alto pero me está rindiendo poco pero si negocio bien lo que me cae en el mercado de los commodities genial yo lo genero en el mercado de la energía supera 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 porque nosotros atraemos inversiones extranjeras si atraemos en un escenario internacional donde caen las inversiones extranjeras por ese boom que terminó a nivel de precios de materias primas de commodities pero no hacemos como Uruguay o como Perú por citar casos grandes inversiones extranjeras yo miro el caso Uruguay y los felicito pero también los envidio porque como traer una nueva papelera de 4 mil millones de dólares y la negociación tiene 5 años digo 5 años negociaron y todavía y si es que así se hace y el estado va a poner mil millones de dólares en una serie de obras complementarias híjole de Dios esta gente y voy a decir Uruguay es más chico que nosotros pero tiene gente mejor preparada correcto ese es el entonces para este tema de Itaipú yo querría a las a los mejores nuestros ¿te gusta el comité asesor que se formó? hay que agrandar lo más de ser posible hay que incorporar gente con visiones diferentes incluso ¿por qué? porque si viene alguien que me dice no yo quiero que siga exactamente igual así escuchemos a ver cuál es su argumento o sea no es un vendepatia él está con esa ok ese contraste de opinión yo estoy a favor de vender directamente a Brasil en el mercado brasileño a precios que compren los brasileños como a través de una empresa vamos a ver si se puede hacer eso o sea yo quiero reservar para las industrias sí pero está seguro que podemos atraer industrias importantes con esta imagen que tenemos etc pero es un paso en la dirección correcta lo tendríamos que haber hecho hace dos o tres años lo tendríamos que haber hecho este gobierno tendría que haber empezado su gestión diciendo aquí está el equipo ok estas figuras notables hay muchos compatriotas nuestros en el exterior correcto a los que tendríamos que traer también con mucha experiencia en Canadá Estados Unidos etc para tener una imagen y bueno que definan ese bosquejo que yo te estoy viviendo que estoy dibujando anticipadamente excelente Pablo me gustaría hablar un poco ahora de aspectos sociales la economía y sus aspectos sociales quiero compartir contigo unas láminas y me gustaría tus reflexiones le voy a pedir al señor director si puede proyectar allí tenemos Pablo la evolución de la pobreza en el país por periodo presidencial empezamos con el presidente González Macchi que arranca su gobierno con 2 millones 281 mil 214 pobres hay una particularidad aquí Pablo y esto vos lo sabes mejor que yo cuando González Macchi arranca su gobierno el 58% de los paraguayos perdón perdón el 40% de los paraguayos era pobre y el 60% de los paraguayos no era pobre es decir habían más paraguayos no pobres que pobres pero en el año 2003 en la siguiente lámina vamos a ver que González Macchi termina su gobierno con 2 millones 820 mil 898 pobres y allí se invierte allí el Paraguay tenía 58 57,5% de pobres casi 60% redondeando siempre decimos 60% nos recibió un país en el 2002 en el 2000 exactamente quiere decir entregó un país con más pobres que no pobres dio la vuelta por lo que te había dicho por lo que me había dicho ese periodo 1998 2002 fue terrible fue funer ahí en la siguiente lámina vemos la evolución casi 24% más de pobres correcto en la gestión de González Macchi después viene la siguiente lámina asume el presidente Nicanor Duarte Frutos y recibe 2 millones 821 mil paraguayos pobres en la siguiente vemos cómo termina González Macchi con 2 millones 579 mil casi 2 millones 580 mil lo cual significa una reducción de la pobreza de un 8,5% menos pobres fue casi la mejor reducción porque le agarró la recuperación económica fruto de su buen liderazgo y arreglo pero también ya empezaba el repunte en el precio de las materias primas que exportamos en realidad el que viene a continuación fue el más beneficiado por eso exacto ahí viene el señor Fernando Lugo que recibe 2 millones 580 mil pobres acá ya habían menos pobres que no pobres y termina con 1 millón 805 mil lo cual da una reducción de 30% de la población dejó la pobreza ese fue el mejor periodo del campo correcto bueno ahí iba justamente mi pregunta el señor Horacio Cartes recibe el país con 1 millón 805 mil 941 personas en situación de pobreza y termina con 1 millón 680 mil redondeando lo cual da una disminución de el menos 7% esto ya incluye pobreza extremos y pobreza total la pregunta Pablo es la siguiente pero ya me diste indicios en tu comentario porque 30% fue la reducción de pobreza en el periodo presidencial de Fernando Lugo y sin embargo el señor Horacio Cartes tuvo 7% y el señor Nicanor tuvo 8,5 porque es tan fuerte el porcentaje de paraguayos que dejó la pobreza en el periodo del presidente Fernando Lugo para mi tres factores fundamentales que ya los hemos estudiado con muchos expertos y estamos de acuerdo en ese sentido primero lo que a partir de 2007 2008 empieza el boom de precios de mejores precios internacionales de la soja la carne y una serie de productos eso ya en el final de gobierno de Nicanor se siente pero toma un vuelo extraordinario durante el periodo de gobierno de Fernando Lugo o sea justo hasta su hasta su final si bien termina en el 2012 por el juicio político uno diría bueno a partir del 2013 viene la caída brutal de los precios internacionales entonces esa es una de las razones fundamentales cuando tu economía crece cuando tu campo crece cuando tu producción genera empleo etcétera bueno tenés automáticamente una reducción en los niveles de pobreza y de pobreza extrema al señor Horacio Cártez le agarró la pálida ok ahí lo fundamental era que no subiera aunque hubo un año que si subió en el 2017 subió un año que se le subió y hubo muchas críticas con respecto a eso en ese sentido ok nosotros decíamos sí pero desaparecieron sus fuerzas tanto Nicanor como Lugo tuvieron la bendición de un Brasil creciendo 6-7% una Argentina creciendo 8-9-10-11% ok ok en el periodo 2013-2018 dos años de crisis de caída del 8% en Brasil dos años de caída económica argentina entonces cuando se te caen los vecinos o inversa cuando tus vecinos están bien tu comercio fronterizo funciona uno y otra cosa fundamental también las remesas que recibe nuestro compatriota desde el exterior es un dinero que muy directamente ayuda a reducir los niveles de pobreza monetaria efectivamente porque en realidad alguna vez tendríamos que medir la pobreza patrimonial también yo puedo decir soy pobre sí porque no gano un dinero determinado pero tengo casa o no tengo casa tengo baño o no tengo baño tengo televisión o no tengo televisión tengo internet o no tengo internet o sea que me define pobre en este caso lo que estamos diciendo es el nivel de ingreso entonces tu cuadro es sumamente interesante refleja muy bien como en los periodos porque en todos esos periodos son de disciplina excepto el primero en disciplina de Luis González Macchi pero los tres son periodos de disciplina económica uno con el empuje de la bonanza de los precios internacionales las economías de Argentina y Brasil y también hay que agregar Dionisio Borda implementó programas de ayuda social que fueron muy bien instalados y que ya los copió Fernando Lugo y ya los copió Horacio Cártez y ya los copia entonces esos programas sociales empezando llámese Tecoporá que empezó con con los Menonita con Sbergen realmente empezó la idea con Icanor pero elemental así un programa Tecoporá y después el programa del 2010 en adelante el programa de pensión alimenticia para los adultos de 65 años y más de edad digamos en situación de pobreza hizo ayuda a contener pero tener que tener recursos entonces no va a ser fácil volver a tener descensos tan grandes como los que se dieron con Icanor y con Fernando Lugo pero cuál es el mérito nuestro es que nosotros no aumentamos cuál es la tristeza brasileña Lula hizo un extraordinario trabajo y sacó de la pobreza a 30 millones de brasileños volvieron a caer en la pobreza nosotros no tenemos ese caso estamos con 26% de pobreza en este momento casi 56 59 y estamos con 4,6% de pobreza extrema cuando estábamos con 16 aún duele aún lastima y hay un montón de cosas que hacer pero mantengamos la disciplina y aumentemos nuestro potencial de crecimiento correctísimo Pablo tengo que hacer una pausa muy breve de dos minutos listo y después tengo algunas preguntas que hacerte todavía ok ningún problema gracias Pablo continuamos en líderes luego de esta pausa continuamos en líderes con Pablo Jerken Pablo estábamos hablando de pobreza y quiero seguir siempre dentro del campo social y vincular esto con el mundo tributario estuve mirando algunas algunas láminas no me gustó mucho obviamente ver que en el ranking de indicadores de desarrollo humano de América del Sur estamos en penúltimo lugar solo encima de Bolivia índices de desarrollo humano indicadores de desarrollo humano ahora cuando me pongo a mirar cuál es el gasto público social per cápita en Paraguay encuentro que somos últimos y Bolivia está encima nuestro gasto público social entonces digo bueno cómo nos vamos a hacer los penúltimos en indicadores de desarrollo humano si invertimos muy poco en educación y en salud por un lado por otro lado cómo nos vamos a invertir poco si somos el país con menor presión tributaria creo que estamos entre 9 y 10% 10 llegamos 10% 10,5 se querría llegar este año pero va a ser imposible esa es la presión tributaria es decir el volumen de nuestros impuestos en comparación con el tamaño de nuestra economía 10% es decir posiblemente tengamos corregime si me equivoco Pablo déficit de gestión seguramente hay depende mucho de quien esté al mando de las instituciones pero también hay un déficit o una insuficiencia de dinero porque con esa presión tributaria cómo abastecemos a las múltiples necesidades de inversión en salud y en educación esto me hace preguntarte Pablo si vos crees que tenemos que subir nuestra presión tributaria para tener más fondos destinados a desarrollo humano y si la respuesta es sí cómo subir qué impuestos tocar para poder incrementar la presión tributaria y los fondos necesarios para inversión social vamos a diferenciar una cosa subir la presión tributaria como los chilenos nos explicaron en 1990 cuando se estaba discutiendo el tema del IVA no significa Pablo subir los impuestos ok yo le no entendía muy bien la diferencia hasta que me dijeron ustedes tienen un mercado usan la palabra informal mercado negro diríamos nosotros muy grande esa es la principal tarea o sea hay un 60% de la economía paraguaya que no está con papeles de lo que gasta y obviamente no incorpora impuestos en lo que consume en lo que vende en lo que compra etcétera ese es el terreno más fértil en el que ustedes tienen que trabajar y van a tener el instrumento del IVA que entró en 1992 correcto y si con que con que IVA empezamos le dije yo era Hernán Mighi y otros técnicos chilenos correcto nosotros discutimos mucho a la luz de lo que hemos investigado y hemos hablado con la gente y tendrían que empezar con cuatro cuatro si no más que cuatro y me pareció un poco burlón al principio burlón me están tomando de broma no cuatro Pablo tu pueblo no tiene educación tributaria en el caso nuestro si tenemos educación tributaria no será perfecta no será la europea pero viene de décadas la tradición de ustedes es no pagar impuestos es la evasión y tampoco existe conciencia en el sentido de si no pago no hay recursos para lo que vos mencionabas esa es educación tributaria Pablo y tienen un bajo nivel de ingreso tampoco poder subir los impuestos cuando la gente tiene un bajo nivel de ingreso porque obviamente la gente va a evadir y dicen no ok empezamos con un 8% el doble de lo que nos habían recomendado pero como en el 2002 tuvimos una sequía que prácticamente hizo desaparecer la cosecha de algodón que en ese entonces 1992 perdón no 2002 era muy importante hubo que aplicar una política de subsidio y cuando nos llamaron y nos dijeron y como hacemos todos dijimos que no sea con emisión de dinero del banco central ok vamos a ser disciplinados usen el IVA y ahí se subió temporalmente del 8 al 10 y cuando yo escuché la palabra temporal recuerdo bien al presidente Rodríguez y otro le dije me pueden poner por escrito que es la fecha que empieza y termina y me miraron como diciendo este es un temporalmente para siempre este es un temporal que no sabemos hasta donde bueno que quiero decir con esto subir impuestos implica un altísimo riesgo de mayor evasión en Paraguay altísimo entonces hay mecanismos en los que se está trabajando y que se ha venido trabajando bastante bien en la subsecretaría de tributación para mejores controles de las actividades de comercio de importación de exportación fíjate que si lo que se importa ya se subvalora o sea si vos decís no lo que traigo vale 100 pagas impuestos sobre 100 en la aduana lo que traes vale 10 mil no 100 si ahí empezamos el impacto va a ser muy muy positivo en el impuesto a la renta personal se han hecho modificaciones que uno puede decir no son revolucionarias pero si son importantes en el sentido de que bueno ya pusimos un techo los que ganan por debajo de 80 millones de guadaniers al año no no van a pagar el impuesto a la renta personal y a partir de ahí sí pero van a tener ventajas en términos de aquellos que ganan menos con respecto a los que ganan más los que ganan más va a llegar a 10% los que ganan no tanto 8% y van a limitarse las deducciones que se hacían antes ¿es correcto Pablo? es correctísimo eso se aconsejó a nivel de muchísimos organismos nos explicó no puede ser que la persona que gana muchísimo dinero pueda deducir todo el dinero en lo que invierte propiedades acciones etcétera tiene que establecerse un límite y un mecanismo ahora no sean idiotas también fue el mensaje no quieran ustedes de la noche a la mañana ponerle la soga al cuello a alguien que estaba haciendo lo normal porque la ley le permitía no tómense el tiempo prudente ok en la medida en que se mejore la cantidad de inscriptos como contribuyentes nosotros tenemos mayores posibilidades de formalización de la economía o sea ya no es importante que seas un contribuyente como profesional un contribuyente como el impuesto a la renta personal no como micro micro pequeña pequeña empresa ya está el proceso fácil y rápido para que te inscriba como contribuyente ¿para qué? para que te formalices esa efectividad porque cuando te piden vas a pedir un préstamo primero que te piden aparte de tu ingreso es ¿estás o no inscripto como contribuyente? ¿en qué categoría etcétera? sí, ya estoy ok vos figurás estás en el plano ese es el procedimiento que hay que avanzar después de un tiempo prudencial y bajando ese mercado que todavía funciona sin la educación tributaria sin el compromiso sin el papeleo digamos si llego a un nivel de si uno dice que están 50 llego a un nivel de 20 25 ahí yo diría bueno señores aquellos que son más beneficiados con el crecimiento económico yo les pediría una contribución mayor pero no en este momento no en esta situación económica pero no podemos continuar teniendo tan pocos recursos para el gasto social pero tampoco podemos estar cometiendo el crimen de tener más recursos sociales que antes y seguir gastando mal porque fíjate el dinero el dinero que conseguimos con el acuerdo de Fernando Lugo y Lula este bueno casi 260 millones de dólares a través del extra con la SID etc ¿dónde fue ese dinero? mala calidad del gato bueno entonces el Banco Mundial ha hecho un diagnóstico de educación salud y cuál es su principal argumento en realidad hay un problema de falta de recursos pero el problema más grave de ustedes es el mal gerenciamiento de los recursos o no decir el mal uso de los recursos ¿con qué año 2020 nos vamos a encontrar o para qué tendríamos que estar preparados? todos esperamos un año de rebote económico porque si por factores externos cayó la producción por factores externos favorables tendría que subir la producción ahí ya tenés un efecto rebote para algunos el crecimiento sería del 3,5% y este año cerramos 1,5% 1,5% que yo creo que va para rebajar más todavía más todavía técnicamente estancamiento prácticamente sí pero incluso por debajo del crecimiento de la población que es 1,3% aproximadamente pero hay el efecto rebote nadie está dibujando un 2020 donde no haya crecimiento económico 3,5% si no me equivoco es BBVA casi 4% es Itaú Unibanco Brasil algunas consultoras privadas nuestras como las de Dende César Barreto hablan de 4,7% de crecimiento Basanomics habla de 4,375 a 4,25 no hay un escenario de derrumbe los factores externos que no podíamos controlar de alguna manera pueden ser más favorables no todos sumado a la inversión sumado a la inversión en obras públicas hay un trecho estamos en agosto y habría que preparar ya el presupuesto de gasto 2020 hay como un capítulo especial algo así es mil millones y el calendario el primero de enero del 2020 hay disponible 10 millones de dólares el primero para ese día no que quiero construir algo el primero de enero pero no sé si me van a pagar no 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 ya está eso tengo que lograr quiere decir Pablo que si se dan esas condiciones externas más un calendario de desembolso en obras sos optimista con respecto a un escenario económico 2020 positivo 3,5 y puede ser más lo cual no significa que vaya a darse una mejora muy importante en la gente ok eso demora un poco más porque yo no le quiero traicionar también a mi gente esperanzándola con que el efecto rebote yo no sé si el efecto rebote le va a llegar rápidamente a la gente como la gente querría que le llegue pero por lo menos ya no va a caer correcto y ya se va a volver a crear una especie de círculo positivo donde la gente finalmente va a sentir un poco más alivio y va a tener más esperanza en términos de sus actividades excelente Pablo un gusto haberte tenido en líderes un lujo como entrevistador entrevistador muchas gracias te felicito las láminas ni que hablar muchas gracias espero que contemos pronto nuevamente con tu presencia a tu plena disposición muchas gracias esto fue líderes por canal pro buenas noches líderes fue presentado por Samsung 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 Gracias por ver el video.